Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video hoy donde el título va a ser el siguiente. Me lo estuvieron pidiendo mucho por las redes, así que nos vamos a concentrar en esta pregunta para preguntarle al Tarot. ¿Sigo esperando a mi persona especial o debo pasar página? ¿Es momento de cerrar ciclo? Es una propuesta interesante. La idea es que te sirva esta lectura a reflexionar, si en este momento estás tratando de tomar esa decisión, si, bueno, claramente necesitas como esa confirmación del universo que te dice, bueno, basta, cortá con esa energía y seguí adelante con tu vida, que es muy probable que aparezcan nuevas personas y las estés bloqueando, ¿sí? En el caso de que no sea así, que el consejo sea seguir esperando o seguir aguardando, vas a tener mucho detalle, así que quédate en este video para, bueno, ver qué nos dicen acá las cartas. Tenés tres opciones para elegir. Podés usar el deck Raider White o, bueno, los caracoles, opción número uno. Opción número dos, el deck viceversa, o tenemos acá la estatua egipcia y la pirámide, perdón. O tenemos la opción número tres, que es el Tarot de las Magas o Nefertiti. Vamos a sacar también oráculo. Esta vez lo usamos como oráculo, el Tarot de Yosen. Así que, bueno, vamos a empezar. Conectá, conectá, bueno, ya salieron dos cartas, conectá con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más. ¿Listo? Opción número uno, también para que conectes con las cartas que salieron. Tenemos la uno, salió la carta del avance, el arcano número once mayor. Arcano número dos, la voz interior y el compartir, que es la opción número tres. Muy bien, empezamos con los caracoles. Vamos a dejar a Nefer y a la pirámide en un costadito donde lo podemos poner. Acá, ahí, ok, bien, empezamos. Esperen que se corrió un poco la cámara. Ahí está. Caracoles, opción número uno, el avance. Bueno, voy a explicar cada carta, yo sé que salió en cada opción. Opción número uno, el avance. Me está hablando mucho de los signos de fuego. Me está hablando mucho sobre esa decisión que tomamos, que rompe nuestra estructura, donde decimos, bueno, es momento de un cambio. Puede estar muy relacionado a la pregunta que le vamos a hacer al tarot. Vamos a preguntarle, sigo esperando a mi persona especial o debo pasar página. ¿Es momento de cerrar el ciclo? Vamos por eso. El avance habla mucho sobre una decisión que se toma con firmeza. Así que, bueno, vamos a ver qué decisión nos muestra el tarot. Recuerden que son lecturas para mayores de edad. Seguimos barajando un poco más. Mi intuición me lo dice. Vamos a cortar. Vamos a ver también el fondo de lectura. El carro. Bueno. Otra carta más que me indica sobre avanzar. Sí, sobre seguir adelante. Vamos a ver qué me dice el tarot. Vamos a hacer una lectura piramidal. Con el tarot, Rider White, Rosa Cruz. Muchas cartas. Así tenemos mucha data. Vamos a ver qué energía está vibrando esa persona especial a la cual estamos preguntando. Quiero explicar que esto corre para cualquier vínculo. Alguien a quien vos consideres que es una persona especial en tu vida, ¿sí? Vamos a saltar un poquito más. Bueno, muy bien. Suficiente. Dejamos fondo de lectura. ¿Qué me dicen estas cartas? Familia Supernova. Bien. Creo que está todo relacionado a esa situación que uno tanto quiere que pase. ¿Sí? Para empezar, la primera parte de la lectura, estamos viendo acá como... Se tienen muchas ganas de tener una conversación, de tener una conexión donde se puedan expresar todo lo que se ha guardado adentro, ¿sí? Acá se ve mucho eso. Se ve mucho sobre una situación en la cual se han tomado malas decisiones. Y, bueno, claramente no se ha priorizado ese vínculo. Entonces, esto desencadenó tranquilamente en una ruptura o en un gosteo o en una situación donde se ha tirado una bomba de humo. Y esto, más que nada, me habla sobre... Al salirme, por ejemplo, de esta carta, el 6 de Pentáculos, lo que nos está hablando es sobre las ganas que esta persona tenía de que las cosas sean equilibradas, ¿sí? De que claramente se dé y se reciba de manera recíproca. Esto puede ser una expareja, esto puede ser, no sé, una persona que estabas conociendo y de repente gosteo, puede ser alguien que claramente... Otro vínculo, no tiene por qué ser una pareja, ¿sí? Pero si vamos a guiarnos por lo que es el tema relación, creo que acá quedó mucho por decir... Creo que acá no se han conocido de una manera completa. Yo no veo acá una relación de muchos años, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que acá, o bueno, si fue eso, claramente fue una relación donde no se ha expresado el sí en el sentimiento. Pero yo acá veo más un vínculo donde la comunicación está trunca, o quizás nunca hubo una comunicación realmente completa donde se haya podido expresar lo que uno quiere, o bueno... Donde hubo un vínculo débil, ¿sí? Muy débil. Se ve claramente que esta persona, si es un vínculo amoroso, tuvo como una conexión muy fuerte en cuanto a lo íntimo con vos, ¿sí? Y como que vio en vos, una persona... Cuando digo vos, es tú o ti, o sea, tú en el sentido de persona, ¿bien? No de vos, de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque acá, bueno, en la Argentina el vos es el tú. Y, bueno, en fin, esta persona tuvo una atracción física hacia vos increíble, inimaginable, que claramente le tocó el corazón, la cabeza, todo. Pero es como decir, hasta ahí llegó el amor de esta persona, ¿sí? Son posibles escenarios que veo en la lectura conectada con tener objetividad. Si no tiene nada que ver con vos, tené paciencia porque es muy probable que el universo te mande algún mensaje si es que estás preguntando si tenés que seguir esperando a esta persona, ¿sí? Me sale la carta de la estrella que me está hablando mucho sobre la fe que tiene de que ustedes vuelvan a conectar. Una cosa es fe y otra cosa es convicción. Esto es una fe, es como un sueño, como decir, ojalá el universo me vuelva a dar la oportunidad de conectar con esta persona de una manera más profunda, donde no haya tantos tabú o impedimientos en cuanto a demostrar los sentimientos, ¿sí? Porque, como dije, estaba como, puede ser que la relación estuvo muy direccionada al tema sexual. Cuando a esta persona le moviste el piso, creo que es algo que fue mutuo, pero esos sentimientos no se han expresado. O se expresaron poco, o se expresaron mal, o no se dejó en claro. Es como que quedó ahí, ¿sí? Me habla mucho sobre una historia que quedó ahí, que no tuvo mucha escritura, digamos. No se escribió mucho, ¿sí? Sobre esto. Bueno, en fin. Al pasar a la siguiente etapa, estamos viendo acá, por ejemplo, la actualidad de esta persona en cuanto a los sentimientos hacia vos y los pensamientos. Dejame decirte que esta persona te piensa con dolor, ¿sí? Te piensa con dolor, te sueña. Yo creo que el mensaje súper claro de acá es, qué pena lo que perdí, o realmente siento esto que perdí, ¿sí? O cómo puede ser que no me animé, o cómo puede ser que fui tan cobarde. Esta persona claramente está viendo las cosas de otra perspectiva. Acá el tiempo lo fue todo. Acá el tiempo hizo que su cabeza cambiara, sus pensamientos, sus sentimientos, todo. ¿Sí? Me sale la emperatriz, así que reafirmo lo que dije anteriormente. A esta persona le encantás, le gustás muchísimo físicamente. Y, bueno, esto es algo que descoloca, ¿sí? Si es un tema claramente sentimental, ¿sí? Si es un tema de que, bueno, ustedes tuvieron otro tipo de vínculo, que puede ser amistad o lo que fuese. Entonces, si fue amistad, esta persona tiene sentimientos ocultos de Dios, ¿sí? Y sí, bueno, claramente es un vínculo que no tiene nada que ver a lo romántico. Lo que me está diciendo acá el tarot es que te admira mucho esta persona y claramente tuvo pensamientos hacia vos que no tenían nada que ver con la realidad. Es como que se hizo toda una película de vos, que eras de tal manera y ahora se está dando cuenta la clase de persona que sos y como lo que hayas hecho lo hiciste quizás, no sé, por inmadurez o por falta de experiencia o por no haber tenido nunca una guía que te muestra un camino sano. Hay muchas situaciones en las cuales esta persona realmente está viendo las cosas de manera muy diferente y, bueno, eso tiene que ver porque claramente uno en la mente quizás se hace una historia y nada que ver con la realidad. También lo que me dicen las cartas es que en este momento esta persona está atada de pies y manos para un avance, podría ser, o que le da vergüenza conectarse de nuevo o que no se anima. Es como muchos bloqueos que veo en esta lectura, ¿sí? Mucha carta de bloqueo, pero mucha carta de dolor. Y si hay dolor es porque hubo amor o hay. Entonces, a ver, acá lo que también me está indicando la lectura es que es como que es un dolor sano, es como que hay que atravesar esto para que esta persona se dé cuenta de lo que siente por vos, ¿sí? En cuanto a la acción, porque, bueno, saben que yo separo mucho las lecturas en cuanto al pensamiento, sentimiento y la acción. En cuanto a la acción, lo que estamos viendo acá es, bueno, el estrés que esta persona está pasando. Es como que, bueno, durante el día tiene una vida, pero la noche, se le ve en la noche, en cuanto a los pensamientos, el estrés, la manera de cómo actuar en la situación. Es algo que lo desvela, la desvela claramente. Y, bueno, constantemente piensa qué hacer. Eso es como su centro de atención, ¿sí? ¿Sabe esta carta que está buenísima? Acá, el as de oros, es muy clara. Acá en este deck, el dibujo es como, bueno, la oportunidad que te da el cielo de volver a conectar con esta persona. Acá se abre la puerta de la comunicación. Los ases, ya saben, para los que estudian tarot conmigo, que los ases son inicios. Esto puede ser tranquilamente en una lectura de trabajo o un inicio laboral. En una lectura de vínculo, habla de eso. El inicio no vínculo, donde se empieza con fuerza. Ojo. Y la carta de la luna habla mucho sobre las dudas. También habla mucho sobre lo que no se dice, lo que se guarda, lo que se calla, lo que no se expresa. Me sale la acción. Así que acá voy a tener la respuesta un poco dividida en cuanto, si sigo esperando a mi persona especial o debo pasar página o es momento de cerrar ciclo. A ver, ya saben que para mí la carta de cerrar ciclo es la torre. Así que si en alguna de estas 3 lecturas sale la torre, va a estar muy guiada a eso, la lectura. Me sale la carta del avance que me habla sobre que un porcentaje muy grande de claramente espectadores que están viendo esta opción y que eligieron esta opción van a tener una chance con esta persona, van a haber movimiento, va a haber comunicación, llamadas, un nuevo comienzo. Y creo que va a vencer los miedos de este vínculo, ¿sí? Así que, bueno, si elegiste la opción número 1, vas a tener noticias muy pronto a esta persona, claramente que te va a expresar las ganas que tiene de un nuevo comienzo y de encargar las cosas de manera diferente. Creo que esta persona entiende que tu ausencia le genera dolor y que ese dolor ya no lo quiere parte de su vida. Entonces, bueno, claramente acá se ve como la conexión se vuelve a dar y de manera más emocional, más sentimental, donde se pueda expresar con libertad lo que uno siente, ¿sí? Así que, bueno, opción número 1, avance en esta conexión que tenés. Vamos a dejar la carta oyocena arriba. Vamos con la opción número 2. Opción número 2, pirámide. La carta Nefertiti que salió es, perdón, la carta oyocen, la voz interior. Vamos a mezclar, vamos a usar el deck viceversa. Voy a leer las cartas al derecho del lado que salió. Nuevamente, ¿sí? Estas saben que tienen los dos lados. Muy bien. Una vez más. Voy a decir las pautas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Que me sigas en mi Instagram, también, Supernova y un bajo tarot. Te espero en mis redes sociales. Gracias por, bueno, como me muestran que conectan conmigo, con las lecturas, con los cursos, con el centro holístico. Es increíble la cantidad de consultas que recibo por día. Si querés una lectura privada personalizada conmigo, debajo del video tenés la descripción y tenés claramente el WhatsApp para que te puedas comunicar de cualquier parte del mundo, como la vienen haciendo. Si querés, obviamente, estudiar tarot conmigo. Estoy dando ahora un curso que está muy actualizado. Te lo súper recomiendo. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like, como lo vienen haciendo. Súper genial. Una mezcladita. Uy. Una mezcladita más. Y vamos a sacar las cartas. Mostramos esta como fondo de lectura, que es la carta de la estrella. Muy buena. Sacamos. Así. Bien mezcladas. Vamos a preguntarle entonces al tarot, opción número 2, ¿sigo esperando a mi persona especial o debo pasar página? Es momento de cerrar ciclo. Vamos a sacar también forma piramidal. Acá me sale la super pelea. Se nota que claramente es algo muy reciente, una pelea, una discusión. Bueno, ya la primera parte la quiero explicar porque está como muy directa. Más que nada para los que estudian tarot conmigo es momento de que pongan pausa. OK. ¿Qué me dice esta carta? O sea, primero y principal, me sale en el medio el 10 de espadas que habla sobre cortar una conexión. ¿Sí? Es una persona que dijo basta. ¿OK? Esta carta lo que me dice, sí, el paje de bastos, es que es una persona que está muy enojada. Mucha bronca. Muy cerrada el diálogo. Sale acá la carta de la templanza invertida. Está re cerrada el diálogo. Creo que es muy probable que se hayan bloqueado. Es cuando estás en esa, esta lectura me muestra una conexión de bloqueo total. O sea, cuando te bloquean las redes sociales, WhatsApp, lo que fuese. ¿Sí? Y una decisión de irse. No sé si esta persona se fue del país o se fue o, bueno, él se fue está presente acá. ¿Sí? Y esta carta me habla sobre la pelea. Acá hay una discusión. Acá hay una pelea muy tajante, muy tajante donde se tomó la decisión de eso, separarse, bloquearse y... Pero te puedo decir que por las cartas que salieron es una decisión bastante impulsiva. ¿Sí? Sigamos sacando. Bueno, acá me sale la triangulación. Creo que hubo infidelidad. Es una lectura de infidelidad. Bueno, esta lectura va a estar guiada para una relación que cortó por infidelidad o que, bueno, hubo una traición. No veo que sea una traición de hacerse la cabeza e imaginar cosas. Yo creo que es algo que se dio de manera real. Lo que se ve acá de manera muy fuerte es cómo esta persona está totalmente arrepentida de lo que pasó. Yo creo que esto, el que te hayas enterado quizás o que hayas entendido que hubo una traición, es súper doloroso. No solo para vos, sino para esta persona que se está recontra queriendo disculpar o, bueno, quiere comunicarse. Yo creo que acá sale mucho el bloqueo que le hiciste a esta persona por la traición que sintió, ¿sí? La traición puede ser por una triangulación, como dije antes, que, bueno, que haya sido, que estuvo con otra persona. O es una traición laboral o es una traición familiar o es una traición adaptada a tu situación. Como dije, esto es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida y a la situación que estás pasando, que lo demás vuelva al universo porque claramente es para alguien más, ¿sí? Entonces, si tu vínculo es familiar o de amistad o lo que fuese, claramente esta traición o esta deslealtad hace que esta persona quiera irse de tu vida, ¿sí? Si, bueno, si es al revés, adaptalo. Si es un tema de amor, es como decirte, esta persona tomó esa decisión de manera consciente, que ahora se sienta que le duele y que está arrepentido o arrepentida es otra cosa, pero no es algo que hizo sin pensar, ¿sí? La pelea es lo vigente, que siente dolor y esta persona quiere una nueva oportunidad, quiere una nueva oportunidad en tu vida, ¿sí? Entiende como que en este momento su corazón está vacío. Y ese corazón que tiene vacío claramente lo tiene por su acción, ¿sí? Esta persona piensa que, bueno, vos, chao, lo sacaste, la sacaste de su vida. En cuanto a la acción, yo creo que esta persona mentalmente busca cómo poder acercarse hacia vos. O sea, no entiende cómo lo va a poder hacer porque ve que de tu parte hay orgullo, hay resentimiento, dolor, bronca, y que acercarse hacia vos es solo recriminación. Pero, bueno, va a buscar la manera porque hay muchas cartas de querer buscar una segunda chance. Aunque, como te dije, es como que de tu parte siente que está todo perdido, ¿sí? También puede ser una lectura espejo. Yo esto lo dejo en claro de vez en cuando. Si no saben lo que es una lectura espejo, es nada, escuchar todo lo que estoy diciendo y sentirse uno identificado. Eso puede ser también, ¿sí? La voz interior me habla sobre la clase de meditación y de análisis que está haciendo esta persona. Es una relación karmática, déjame decirte ya a entrada, que vino a enseñarte algo muy importante en tu vida. Así que si estás atravesando esto, claramente no es en vano. Es una situación que te va a mostrar otra perspectiva y que vas a poder evolucionar muchísimo. Es como un pensamiento que tengo, que mientras más grande el dolor, más grande la enseñanza que te quiere dar el universo. Y acá se ve plasmada, se ve esa enseñanza que te deja esta relación karmática, donde, bueno, claramente ambos tuvieron que aprender algo muy importante. Y, bueno, está todo direccionado a lo que es el dolor, la traición y, bueno, esa situación en la cual uno se siente tan en desventaja, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir de esta lectura? Opción número 2. Creo que en cuanto a la pregunta que hicimos, si es momento de pasar página y cerrar ciclo, yo acá no veo nada definitivo. Claramente veo una situación que ahora está inmersa en el dolor, en la bronca, en la desilusión, y en todo lo que te puede llegar a hacer sentir una persona que, bueno, que no sigue las reglas que ustedes construyeron, ¿sí? Por eso es como, si buscamos claridad en esta lectura en cuanto a una tradición, más que nada puedo decirte que es momento de que entres en una meditación profunda, es momento que te pongas a pensar qué estás dispuesto a ceder o no, qué querés, qué querés realmente en tu vida. Porque si lo único que se te viene a la cabeza es estar bien con esta persona, después de haber pasado toda esta situación, creo que tenés que meditar realmente si estás dispuesto a volver a entregar confianza, ¿sí? Creo que eso sería la meditación. ¿Entrego mi confianza otra vez? Es un tema, pero bueno, claramente en este momento de dolor lo que menos uno puede es tomar decisiones, ¿sí? Simplemente yo creo que hay que fluir, meditar, no sé si meditás de manera consciente o, bueno, meditar también puede ser pensar, ¿no? De una manera tranquila. Pero es momento de tomar decisiones en cuanto creo que la gente que uno quiere que rodee tu vida, ¿sí? Así que, bueno, acá no te puedo dar una respuesta por sí o por no. Sí te puedo decir que medites y que el universo muy pronto te va a dar esa respuesta que estás esperando o que estás necesitando que como que es momento de poner trapitos fríos y bajar un poco con la intensidad de los nervios o el estrés porque claramente tenés también un cuerpo que cuidar y es importante que busques tu centro, ¿sí? Así que, bueno, opción número dos. Ya tenemos las respuestas. ¿Qué necesitamos? Vamos con la opción número tres. Nefertiti. Vamos a ver qué nos dice esta diosa. Vamos a usar el tarot de las magas. Bueno. Bien. Primer carta de la oyosén, compartir. Hermosa. Vamos a ver qué me dicen las cartas y lo anexamos ahí. Meclaramos un poco. Meclaramos un poco. Vamos con una más. Opción número tres, tarot de las magas. Vamos a ver qué nos quedó en el fondo de lectura. Bueno, el siete bastos. Vamos a desplegar. De manera piramidal, vamos a preguntarle al tarot quiénes eligieron la opción número tres con el tarot de las magas o Nefertiti. Sigo esperando a mi persona especial o debo pasar página. ¿Es momento de cerrar ciclo? ¿Podés también escuchar las tres opciones? Para mis seguidores más avanzados, sé que lo hacen. Sé que tienen la suficiente objetividad para conectar con lo que el universo les quiere decir como consejo para tomar esta decisión tan importante de cerrar ciclo. Bueno. El mago. Dejamos fondo de lectura. Bien. ¿Qué me dice esta opción? La opción número tres. Ninguna de las opciones salió a la torre, así que no voy a dar como el consejo dilapidal de borrate. Cerra página, cerra ciclo. No. Creo que son tres opciones donde deja mucha enseñanza, mucho para meditar, para pensar. Esta opción no es la excepción. Se ve acá que, primero y principal, estoy viendo una energía muy joven. Estoy viendo una energía donde claramente hay muchas ganas de avanzar, de buscarse, de encontrarse. Podría estar muy relacionada esta lectura a alguien que conoces hace poco o que no tuviste un vínculo muy largo, ¿sí? También, bueno, esto aplica a cualquier vínculo que quieras preguntar en cuanto a esta conexión. Habla mucho sobre las expectativas que esta persona tiene, ¿sí? Y cómo sus dudas están relacionadas en mi ánimo o no mi ánimo. Yo creo que vienen por ese lado. Sí. La primera parte que habla sobre la mente, los pensamientos y la energía que tiene esta persona. Mucha energía de fuego, mucho basto. Cuando sale eso, me habla mucho de los signos claramente de fuego, que podemos estar hablando de Aries, de Sagitario, de Leo. También vemos la acción, el movimiento, las ganas, el compromiso. Y acá se ve claramente eso, ¿sí? Se ve como quizás las dudas o los miedos hacen que la cosa se frene, ¿sí? Si es alguien que estás conociendo hace poco, déjame decirte que seguí conociendo a esta persona, ¿sí? Si pensás que las cosas van lentas es porque creo que es la mejor manera de crear un vínculo sólido, ¿sí? Pero lentas en el sentido de que, bueno, de a poco se van mostrando sentimientos, de a poco se construye el vínculo. Acá se ve esa conexión de tener un fuego muy fuerte en cuanto a las ganas, en cuanto a las emociones que le generás. Pero es algo muy de inicio porque, por ejemplo, las copas que me salen están muy relacionadas a cuando, no sé, conoces a alguien y te mueve el piso. Pero no tienen mucha base sólida, ¿sí? O sea, se ve que a esta persona le moviste el corazón y tiene ganas de que se genere un vínculo, que se inicie un vínculo, ¿sí? No es algo ya iniciado, ¿bien? Te estalqué a las redes sociales, nivel Dios, estar tanto de todo lo que subís, lo que no subís, lo que es todo, todo ahí, número uno. Se ve mucho avance. Me sale en la mente el haz de espacios, el haz de bastos. O sea, esta persona quiere iniciar algo con vos, ¿sí? Lo tiene súper claro, ¿bien? También lo que podemos recalcar es que, como dije, lo de la energía joven no tiene nada que ver la edad, ¿sí? Pero, bueno, es como esa energía de ponerle todo, todo lo de uno y esta persona está con muchas ganas de eso, ¿sí? Por eso, claramente ahora entiendo la carta de compartir, también relacionadísimo a los signos de fuego, como dije anteriormente. Y esta persona tiene muchas ganas de darte de sí mismo, de sí misma, mucho, ¿sí? Como decir, bueno, ya hubo mucho tiempo de quietud a mover, ¿ok? La luna, aparte de mostrarme cosas ocultas o cosas que no se dicen o resguardarse, también está muy relacionado a los signos de agua, representa el signo Pisces o a las ganas que esta persona tiene de mostrarte los sentimientos, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es emociones, sentimientos, también veo eso en esta lectura, algo que se inicia de a poco. Me salen muchos números 2, 2 de espadas, 2 de basto, la dualidad. No sé si estás viendo muy seguido el número 2, 2, 2. No sé qué onda con el tema de los números, pero para mí es reimportante, yo le doy mucha importancia a la sincronología numérica, donde el universo también te habla con los números y acá hay mucho 2, 2, 2, donde habla de las parejas, la dualidad, la conexión, el apego emocional. Esta carta es de apego. Para esta persona sos su mundo, sos su centro y está muy ilusionada esta persona por vos, muy ilusionada. Creo que tiene muchas ganas de compartir, como dije, bueno, con esta carta, muchas ganas de mostrarte lo que siente. Y lo va a hacer porque me sale acá el caballo de oros y los caballos, ya saben en el tarot que son el movimiento, la acción, el ir hacia vos. Los oros es materializar un encuentro, una relación. Y, bueno, esta persona claramente está decidida. Acá hay muchas cartas de decisión, pero en base al vínculo, a la relación de dos, ¿sí? Acá no veo terceros sin discordia, no veo que haya gente tirando barro, no. Acá se ve que esta persona tiene ganas de ir adelante, ¿sí? De construir un vínculo. En la acción me sale el sota de copas, dos de espadas y el mago. Bueno, para esta persona reunís todo lo necesario que quiere para su vida. Reunís su... Sos como su ejemplo, podría decirte. Te admira, te admira muchísimo. Ve que sos creador, creadora de su suerte, de su destino. Y esta persona quiere ser como vos. Quiere poder controlar cada elemento, cada situación. Vamos a estar hablando de alguien muy espiritual, que es que, bueno, claramente trabaja con la espiritualidad, con las energías y se ve que, bueno, claramente acá hay una conexión también muy espiritual entre esta persona, ¿sí? En el caso de que eso todavía no se haya dado, acá también se ve lo que es en el amor, una relación de alma llama gemela. Acá está símbolo del infinito, en el mago. Me encanta este deck, me encantan los dibujos. Entonces, como para dar un cierre a esta lectura, acá es la lectura más positiva de las tres. Si seguís esperando esta persona es un sí. Claramente acá se están conociendo o, bueno, todavía no hubo una expresión verbal de lo que se siente, pero sí hay mucha conexión, mucha dedicación. Si ya sabés lo que esta persona siente por vos, no tengas dudas de seguir adelante. Si querés tomar una decisión, si estás pensando, es real. Sí, es todo un sí. Acá no hay un ciclo para cerrar porque todavía no se construyó. Así que, nada, claramente esta lectura me muestra sobre algo que empieza, donde se puede compartir y no solo de manera terrenal, sino también espiritual, ¿sí? Mucha conexión con lo divino, mucha conexión con el universo, mucha conexión con las energías. Así que, bueno, en cuanto a cerrar el ciclo en esta opción, pero no está ni cerca. Acá hay mucho por hablar todavía para escribir esa historia. Y lo que también voy a remarcar es la confianza. Creo que ningún vínculo puede empezar con desconfianza. Y es momento de, si vas a tomar la decisión, si confías en esta persona, es un totalmente sí. ¿OK? Me encantaron estas lecturas. Súper largo el video y veo que va como 40 minutos. Espero que lo disfruten, que cada mensaje que están recibiendo les sirva de edificación para sus vidas. Además, me encantó la opción que yo elegí, pero le dio como anillo al dedo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu súper like. Y nos vemos en otro video interactivo. Les mando un beso enorme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!